Música Yo creo que nuestro juego se basa mucho en los forwards, así que tiene que estar ahí y cortarle un poco el juego de manos que tiene Hindu y nada, eso creo, sacarle ese juego de manos que tienen ellos, Sancho, y nosotros muchos forwards, ahí en la lucha Un partido que va a ser muy disputado seguramente, dos equipos que, bueno, Hindu ni hablar, fuertísimo, el nuestro que venimos tratando de lograr llegar a una final Los dos tienen forwards importantes, tres cuartos importantes, creo que va a estar parejo, espero, y que se nos dé a nosotros el grano Creo que van a Hindu, bueno, el secreto es abrir la pelota, no hacer el juego que hace el grano siempre, que nos complica por estos últimos partidos nos complica hoy mucho, la semifinal del Nacional de Clubes, pero lo veo a Hindu mejor últimamente y bueno, es fundamental para poder llegar directamente a semifinal y bueno, tratar de salvarnos del partido previo que va a ser muy duro Por la última fecha de este top 14, Hindu derrotó 29-28 a Belgrano en un partido que comenzó muy favorable para los elefantes sin embargo, en el segundo tiempo, el marrón pudo acercarse y estuvo muy cerca de robarle la victoria Hindu es así y no para de sorprender, te da una exhibición de su mejor rugby en el primer tiempo y en el segundo cuando se ve superado y esa distancia se achica la mínima diferencia, herido en su orgullo, le roba dos scrum a Belgrano y termina el partido con el corazón en la mano, pero con la moral en alto, fue triunfo del elefante 29-28 y el pase directo a la semifinal Con ese final a un punto, Hindu también mostró que cuando le tocan la fibra íntima, reacciona en esos dos scrum robados a segundos del final, dejaron los brazos bien en alto a pesar de que por momentos el ganador estuvo en suspenso Ambos mostraron que será difícil vencerlos Hindu se fue ganador, pero Belgrano va a los playoff y si repite el segundo tiempo, la revancha no tardará en llegar Estuvimos muy contundentes en el primer tiempo jugamos nuestros juegos, salimos a jugar de punta en punta y en el segundo tiempo se dio porque teníamos el viento en contra y otros factores de que jugamos las pelotas muy cortas y nos marcaban muy bien ellos La verdad que estuvimos cerca, pero en el primer tiempo hicimos muchos errores hicimos muchos penales, entramos en el juego que habíamos hablado toda la semana de no entrar y bueno, se nos fue sobre el final, pero bueno, ahora quedan tres finales y vamos a ir por todo Un partido duro, sabíamos que iba a ser así nada, venimos a buscar por ahí más que un resultado el juego, mejorar en el juego, creo que por momentos lo hicimos después costó un poco seguir haciendo en el segundo tiempo, pero bueno, creo que fue un partido importante Los resultados de la fecha, 13 del Urba Top 14 Derrota de Newman, 32-31 ante Atlético del Rosario Victoria de Pueyrredón, 29-26 ante Lomas Triunfo de Pucará, 20-13 ante Sig Y Victoria de Cuba como visitante, 36-26 ante Casi Las posiciones dicen, clasificados a semifinales Newman e Hindu con 51 puntos A los playoff, Belgrano, La Plata, Cuba y Atlético del Rosario El repechaje será para San Luis Alumni, Pucará y esperaremos por el Casi Ya te decidiste por una carrera Te falta elegir una buena universidad Bienvenidos a UCES Gracias por ver el video エンディ a fecha Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark